Los terroristas que atacaron en Bruselas el pasado 22 de marzo pretendían atentar en Francia, pero dado el rápido avance de las investigaciones, tomaron la decisión urgente de atacar la capital de Bélgica. Así lo confirmó hoy la Fiscalía Federal de ese país en un comunicado. Los terroristas efectuaron los atentados en el metro y el aeropuerto de Bruselas cuatro días después de que capturaran a Salah Abdeslam, presunto cerebro logístico de los atentados del 13 de noviembre en París. La Fiscalía también informó de que Mohamed Abrini fue inculpado hoy por participar en los ataques de Bruselas. Detenido el viernes, Abrini fue identificado como el tercer terrorista que huyó de los atentados en el aeropuerto de Javentem, el conocido como Hombre del Sombrero. Estaba imputado por el 13-N de París y él mismo reconoció haber estado presente en los actos de Bruselas. Por otra parte, medios como las cadenas públicas RTBF o VRT señalaron que la operación desplegada el sábado por la policía belga en el distrito bruselense de Eterbeck buscaba un apartamento franco del que habría partido el comando que atentó contra el metro. Además del apartamento, según la RTBF, los investigadores esperaban localizar una bolsa que podría contener explosivos. Sería la bolsa con la que una cámara de seguridad captó a Crayem, el sospechoso sueco detenido el viernes y que ayer fue confirmado como el segundo hombre del metro, hoy también inculpado de actividades terroristas. La Fiscalía solo ha dicho por el momento que en la operación de ayer no se hallaron armas ni explosivos.